La Plaza Roja Desierta La Plaza Roja Muy Blanca La Nieve Formaba Un Tapiz Y Yo Seguía Aquel Frío Domingo A Nathalie Hablaba En Francés Muy Sobrio De La Revolución De Octubre Y Yo Pensaba Ya Que De La Tumba De Leny Iríamos Al Café Busquín A Tomar Un Chocolate La Plaza Roja Desierta Le tope un brazo y sonrió Lluvio en el cabello de mi día Nathalie Nathalie En su fiesta de la universidad De Un Grupo De Estudiantes La Esperaba Impaciente Reímos Mucho Conversado Querían Saberlo Todo Nathalie Traducía Moscú Los Llanos de Ucrania Y Lechance Miceo De Todo Se Habló Después Cantamos Luego Ellos Muy Alegres Abrieron Botellas De Champagne De France Y Después Bailamos Música 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 Cuando Todos Todos Ya Se Fueron Estuvo La Fiesta En Silencio Quedé Yo Solo Convivía Nathalie Música Ya No Hubo Más Preguntas Sobre La Revolución De Octubre Ya No Estábamos Allí Se Acabó La Tumba De El Chocolate Del Café Fusquín Todo Lejos Quedó Música Que Vacía Se Quedó Mi Vida Música 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 Seré Yo Quien Servirá De Mía A Nathalie 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 Música 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 Gracias.